Quiero brindar unas copas con todos mis amigos y mitigar las penas que la vida nos da. Y mitigar las penas que la vida nos da. No me importa lo que la gente diga que soy un borracho, que soy copa brava, es que Dios no sabe cuál es mi sufrir. Cantinero, sirva acá primero, sirva más licor, pronto por favor. Cantinero, sirva acá primero, sirva más licor, quiero matar mi dolor. Música Música No me importa lo que la gente diga que soy un borracho, que soy copa brava, es que Dios no sabe cuál es mi sufrir. Cantinero, sirva acá primero, sirva más licor, pronto por favor. Cantinero, sirva acá primero, sirva más licor, quiero matar mi dolor. Música 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 Música